Este año retornan los tradicionales Juegos del Café en el Norte del Valle del Cauca organizados por Indervalle, evento deportivo y recreativo que promueve la actividad física. Los Juegos del Café, donde se vincula todo el norte del valle y con ello lo que estamos buscando es cada vez más generar fogueos deportivos, pero también recuperar ese sentido de pertenencia y el liderazgo vallecaucano que tanto nos ha caracterizado. Los Juegos del Café beneficiarán a los habitantes de la región cafetera del departamento y será el espacio para integrar a la población adulta y campesina. Cúbol de salón, baloncesto, voleibol, todas las disciplinas digamos que son convencionales. Buscamos también en cada una de estas justas deportivas que se haya evidenciado lo que es el alto rendimiento como de levantamiento de pesas, pero es más que todo los Juegos tradicionales rompen un poco el esquema del alto rendimiento. Con la realización de los Juegos del Café, el gobierno del valle impulsa el fomento y la masificación del deporte social comunitario en la región.